Yo sabía que era un artista incompleto porque me faltaba realmente el amor de una familia. Siempre he estado muy de cerca con mi hija, la mayor, y inevitablemente cuando la gente traía a sus hijos, eso hacía que reflejara en mí todo ese sentimiento del amor de padre. Hoy en día, voy a decir que tengo la suerte, porque en algún momento traté un poco de abandonar o de decir, o de aceptar. Digo, bueno, seré un músico, cantante, que tengo que estar solo en mi trabajo. Pero ahí fue cuando realmente apareció mi familia, cosa que hizo que cada vez que me subía al escenario, cada vez que me subo al escenario, pues hace que yo sea mucho más feliz, inmensamente feliz.